Gran asalto, atraco Pim, 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 pam ¿Te crees que va a decir ese tío? Ja, 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 ja J-U-E-M-S Aquí es Ripense Yeah, bitch, que le jodan a la gente Rap de mente, va tu mente, se va a quedar aquí inteligente Estoy en la calle, no hace falta dar detalles Me pude la pobreza, porque voy con la limpieza Pa' salir de esa Me llaman una empresa, un trabajo que si no es carajo Pues no acabo por debajo, así que acepto el concreto Luego la crisis, banco que elegimos Vamos en furgoneta, cogemos la metralleta Y rompimos en la sala de espera Destruimos las cámaras, no meterán dinero en la bolsa Quiero con esposas, pues usamos el taladro Se quedó la puerta a cuadros, sacamos el dinero Alguien toca el botón pa' avisar a los putos maderos Mis compañeros metieron un tiro y luego mueren Aunque ese trabajo duele, esta mierda ya no vale Robando en las sucursales rodeados Eso es lo que se han creído, que estamos atrapados Pero el dinero, el botón han pulsado La furgoneta ha explotado, estamos alarmados No sabemos lo que ha pasado, no lo hemos planeado Pero a los demás nos han asustado Han robado a los clientes la poli de frente Por encerrarnos a disparos, nos matamos Nos salimos luego por la cantarilla Que si el dinero mucho brilla Luego nos matamos en el coche Y aquí ya no hay reproche Aquí no nos delata esa puta rata Pues le dejamos, le fusilamos, le chivato El helicóptero nos persegue Mira cómo elige rendirte o morirte Pero no nos meteremos en la fábrica física química No meteremos el explosivo Ellos llaman abusivo La amenaza, los barriles, radiación La explotación, de la edificación Dejaron de ir hasta que vino el lacerador Nos desactivó el dispositivo Y nos jodió El coche volcó por el explosivo Mis compañeros con colo Con vértebras facturadas Luego de las piernas dobladas Es que es el cuello Luego voy al baño Y tengo el sexto del dinero Viví toda la vida solucionada Veré por la ventana a sus compañeros Morir por katana Hecha a mano, esto no es llano Por cuartos cabían, rabía Luego sabía Sufrir continente Me fui del continente Luego no fue suficiente Me persiguió un montón de gente Vaya suerte Mi amigo estaba en el tope contigo Le disparé Luego los atravesaré Luego me regeneraba La mierda se exiliaba Me dio la policía de mi país Fue un país vice vice El final fue una estupidez Pero esta vez escaparé El acelador Eres tu dictador El mundo se quedará sin poder Los pienso joder Robaré el lanzamiento de misiles Pa' matar a miles Si verán como sufren Esos frágiles Robaré a la ciudad de verdad Con mis amigos La secta del mundo Tienta Luego llama el carnetero Esto es el rapero Nos matarán al matadero Lo que cazador No pudo con el acelador Pero luego hago yo Con los follos Luego soy mansión Luego las robo Dolor y destrucción En el último que deseo Es el poder que poseo Duplicado por el dinero Gastado y jodiendo al estado Que le follan a los peringados Me pareces demasiado ¡Bum! Estoy aquí cansado Pero esta historia es verdad Y si no te la has creído Te vas a ir a leer otro libro Porque de mí no vengas con estilo A tomar por culo con el vinilo Yo bro Niga J.V.M.S Rapero Repenser Lejordan a los forense Gracias.